Hola, soy Troy McClure. No soy Troy McClure. Era un ejemplo y decís tu nombre. Hola, soy Nadia Kotlik, estudiante de teatro de la FAD. La idea del ciclo Mates Útiles es que podamos conocer un poco más de la Facu y algunas de sus áreas. Y también tus derechos y obligaciones como estudiante. Obviamente, respetando el distanciamiento social. Primera data importante. Facultad y universidad, ¿son lo mismo? No, 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 no. Las facultades son espacios físicos, ahora virtuales, donde se dictan diferentes carreras afines entre sí. Por ejemplo, en la Facultad de Artes y Diseño podés estudiar un montón de carreras que están agrupadas en Artes del Espectáculo, Diseño, Música, Artes Visuales y Cerámica. Por ejemplo, entre las carreras musicales tenés piano. En fin, hay un montón más de carreras y un montón más de facultades. El conjunto de todas las facultades forman la Uncuyo. O sea, que la Facultad de Artes y Diseño es parte de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué significa ser estudiante activa en la carrera? Ser estudiante activo significa que estás inscripto en el ciclo lectivo. ¿Qué es el ciclo lectivo? Un ciclo lectivo es el período que va desde abril de un año a marzo del siguiente. Hay dos formas de ser estudiante activo. La primera, si sos ingresante. O sea, quiere decir que cumpliste con todos los requisitos necesarios para ingresar. Examen de ingreso, documentación, etc. La segunda, si sos estudiante de segundo a quinto año, o sea, ya ingresaste, tenés que reinscribirte anualmente. Ya estás inscripto. Ya estás inscripta. Ya estás inscripte. Justis inscripti. Próxima pregunta. Muchos se preguntan, ¿cómo es el cursado de una materia? Bueno, es un proceso largo y como todo proceso, tenés que realizar una serie de actividades y aprender algunas cosas que dependen de cada materia y de cada docente. Es muy importante que te inscribas a cada materia en el SIU Guaraní. Una materia puede ser cuatrimestral y durar cuatro meses o anual y durar todo el año. ¿Qué es la regularidad? Obtener la regularidad o ser regular en una materia es cumplir con los requisitos mínimos que cada cátedra te pide para alcanzar esa condición. O sea, ser regular. Tiene que ver con el porcentaje de asistencia, la aprobación total de los parciales y un gran porcentaje o el total de los trabajos prácticos. Eso te lo va a decir cuando empieza la materia cada docente. Y si lo necesitas para refrescar la memoria, lo encontrás en el programa de la materia. Dale, otra pregunta que estoy a TR. ¿Es lo mismo regularizar una materia que aprobarla? Regularizar o ser regular es una condición que podés alcanzar si cumplís con los requisitos mínimos de cada materia. Esos requisitos no son iguales en cada cátedra. Para aprobar una materia después del cursado, podés rendir cuando te sientas liste, de acuerdo a tu condición. Recuerden que en los programas de cada materia está detallada esta información. Bueno, hasta aquí hemos llegado en este videotutorial. Espero que os haya gustado. Seguinos en las redes y dejanos tus comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!